Desde hoy hasta el próximo domingo 16 de abril se realizará en la ranchería La Paz en Maicao el segundo encuentro por el buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe. Este evento liderado por Dusakawi EPS asistirán alrededor de 300 miembros de 11 etnias como la Yuppa, Aruaca, Huigua, Kogi, Guayú, entre otras. Dentro de la programación los asistentes aportarán sus conocimientos ancestrales para la construcción de un documento que ayudará a la conformación del sistema indígena de salud propio. El encuentro contará con la colaboración de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia las cuales reiteran su apoyo en este segundo encuentro en la construcción de las propuestas establecidas en las cinco mesas de discusión del primer encuentro El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas del Caribe realizado en Maicao en diciembre del 2022. Durante el evento se tienen programadas actividades como bailes tradicionales y fogatas en las cuales los asistentes compartirán y fusionarán conocimientos, costumbres y saberes entre los pueblos. Además, se analizará el proyecto de ley de reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud presentado por el gobierno de Gustavo Petro al Congreso de la República en términos de sus implicaciones para las estructuras de salud de los pueblos indígenas y el proyecto propio de salud.